Las 8 Los lavadores, por favor, pasen a lavar los pies Hemos preparado esto para ti Y mientras ellos lavan los pies Y se les lava los pies Te invito a que entonemos un canto, amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quédate Quédate por siempre Hasta que el cielo sea mi hogar Lléname Llena cada instante Tu presencia quiero respirar Caminar solo si tu vas Y olvidar lo que queda atrás Te llevo en cada momento Y aunque pase el tiempo Sigues dentro Te siento en cada segundo Y eres como el viento No te veo Te siento Quédate Quédate por siempre Hasta que el cielo sea mi hogar Lléname Lléname Llena cada instante Tu presencia quiero respirar Caminar Caminar solo si tu vas Y olvidar lo que queda atrás Te llevo en cada instante Te llevo en cada momento Te llevo en cada momento Y aunque pase el tiempo Sigue fijo en cada momento Te llevo en cada momento Te llevo en cada momento Te llevo en cada momento Y eres como el viento Yo te veo en cada momento Y aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo Sigue etero Te siento en cada segundo Y eres como el viento No te veo Te siento Quédate Quédate Quédate, quédate por siempre, quédate Abre tus ojos, ponte de pie y vamos a decirle al Señor en esta tarde Que se quede con nosotros y que camine a nuestro lado Y dice Quédate, quédate por siempre Hasta que el cielo sea mi hogar Lléname, llena cada instante Tu presencia quiero respirar y caminar Solo si tú vas y olvidar lo que queda atrás Te llevo en cada momento Y aunque pase el tiempo Sigues dentro Te siento en cada segundo Y eres como el viento No te veo Te siento Quédate, quédate por siempre Hasta que el cielo sea mi hogar Lléname, llena cada instante Tu presencia quiero respirar y caminar Solo si tú vas y olvidar lo que queda atrás Te llevo en cada instante Te llevo en cada momento Te llevo en cada momento Y aunque pase el tiempo Sigues dentro Desierto, desierto Desierto, desierto En cada segundo Y eres como el viento No te veo Desierto Quédate, quédate por siempre Quédate, quédate por siempre Quédate Gracias, Jesús Gracias